Un asesinato múltiple se registró en Caucasia. El homicidio de cinco personas alteró la tranquilidad de esta localidad, del Bajo Cauca Antioqueño. Las autoridades investigan si una niña de dos años, quien fue recluida en un centro asistencial en Medellín, fue abusada sexualmente. La policía incrementó los controles en las calles de Castilla ante las alteraciones del orden público. La comunidad se prepara comidas a la semana por la vida en ese sector del noroccidente de la ciudad. Medellín no descansa esta noche y visita el Tolima por tres puntos que le den tranquilidad en la liga. Nairo Quintana fue el mejor colombiano en Lombardía. Y espere al final de la emisión en nuestra sección de entretenimiento un detalle de sensibilización a la mujer que amas, acompañado de un lindo mensaje, es la campaña que nos invita a cuidar y a realizar el autoexamen. Los detalles se los cuento al final de la emisión.